Hey yao Una más de colección La voz del pueblo Porque Los sueños están para cumplirse La onda es nunca rendirse El de siempre y para siempre Dice Me toco ser solo un aprendiz Ayudar a la gente Pero nunca me desolta el sentimiento Sobre un beat Ni darles el consejo Sabiendo que muchas veces quise morir En vez de ser feliz Soy solo un artista solitario Escribiendo pachafos que se encuentran guardados Las minas como una carrera de caballo Pasa rápido Y hay que saber apostarlo Porque lo que pierde no puede recuperarlo Soy un chico solitario Que ha crecido escuchando consejos Y a medida que crecía Decidió ponerle en sus letras Enfocándose en sus sueños Y sigue cumpliendo metas Cuando parecía que nunca se me daría Se cumplió ese sueño en mi cobijo Durante años Ese niño travieso que fe nunca le tenían a su madre Una canción en la radio Le estaría dedicando Ya pasé miles de momentos Que en una canción le escribiría Ya escribí para arriba Hasta carta al cielo le pondría Dedicado a esos ángeles que se fueron sin fruta de regreso Y hoy están sentados a la derecha de Dios Padre Todo poderoso cuidándonos en cada paso que hacemos Que los sueños están para cumplirse Que la meta es nunca rendirse El amor nunca será difícil Si dos personas luchan por ser felices Y nunca rendirse Soy tan diferente al resto Solo soy un joven Soñando llegar hasta viejos Unos suben seguidores Otros subimos La autoestima Dándote el consejo Cuando piensas que la muerte es la única solución de vida Yo también pasé esos momentos Que hoy los recuerdos me ayudan a crecer como persona Aunque en esos días era la burla para yerto Aprendí lo crudo y complicado que es la vida Digo que no se recuerda Ni muerto que no se olvida Entre alcohol y humo Siempre piensas que es la única solución Para recordar a esas personas que un día te hizo feliz Los días cambian de color Un día el sol brillará en torno a ti Hoy estamos pero mañana quien sabe Entonces haz todo en el presente No dejes pa' más tarde Si estás cansado de caer Es porque ayer te levantaste Perdón por ser de piedra y de corazón duro Pero fueron mis trompiezos Los que me hicieron que me vuelvas Y de expresar soltando sentimientos puros Sentimientos puros Me tocó ser solo un aprendiz Ayudar a la gente Pero nunca me dejé soltar Sentimientos sobre vivir y darle el consejo Sabiendo que muchas veces quise morir En vez de ser feliz Me tocó ser solo un aprendiz Ayudar a la gente Pero nunca me dejé soltar Sentimientos sobre vivir y darle el consejo Sabiendo que muchas veces quise morir En vez de ser feliz En yao Es el Nancy Jairo K Lu Music Gecko produciendo Persiguiendo un sueño